Como hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo Como hacer pa' no quererte Toto, nadie como toto, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ya me tiene En un rato te busco, no hay nadie como roto No hay nadie como tu, porque no hay nadie como tu No hay nadie como tu, tu, no hay nadie como tu Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ya me tiene En un rato te busco, no hay nadie como tu